Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que compartiremos las experiencias significativas de nuestras comunidades educativas, mismas que dan cuenta de la importancia de que educar es de enseñar a mirar hoy quién es nuestro prójimo. Fe y Alegría Ecuador se encuentra presente en 14 provincias del país, brindando 80 servicios educativos a más de 31 mil niños, niñas, adolescentes y a sus familias. El día de hoy nos conectamos con la ciudad de Santo Domingo para conocer el trabajo que realiza esta comunidad, la comunidad de la unidad educativa Fe y Alegría Santo Domingo. Nos conectamos con Oleida Hurtado, docente que ha trabajado para esta comunidad por 30 años. Oleida, bienvenida. Cuéntenos por favor cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido durante este tiempo trabajando para la unidad educativa Fe y Alegría Santo Domingo. Hola, gracias por la bienvenida y la invitación a este programa. Para mí es un gusto participar de ellos. Sé que conocer y recopilar la historia es volver atrás, recordarse y experiencias que he vivido muy maravillosas como ser humano sobre todo y luego como docente. En estos 30 años de servicio que se han pasado en Santo Domingo, donde he visto los cambios, muchísimos cambios que se han dado para bien de la comunidad sobre todo, que eso es lo importante. Gregar porque cada día el servicio que brinde el Fe y Alegría llegue a la comunidad, llegue a quienes necesitan. Eso es importante. Es saber que cuando llegué a Fe y Alegría había 270 alumnos y hoy Fe y Alegría tiene 1500 y pico de alumnos. Eso es muy gratificante. Fe y Alegría también se caracteriza en Santo Domingo porque se ha vuelto un referente sobre el tema de la inclusión, tanto la unidad educativa regular en la que usted trabaja como la unidad educativa especializada. Pero cuéntenos un poco del trabajo que ustedes realizan como docentes con esta comunidad educativa. Por ejemplo, en el bachillerato inclusivo, es una experiencia gratificante para los docentes, para todas las familias que son parte de ello, de ver que dentro de las aulas de Fe y Alegría se le da la oportunidad a esa persona que se forme y que llegue a un campo a desempeñarse como profesional a pesar de su discapacidad que tenga. Agradecemos a Oleida Hurtado, docente de esta institución, que nos ha brindado estas palabras. Ahora, con afán de conocer de primera mano lo que sucede en esta institución, queremos conectarnos con Irma Solar, misma que nos dará a conocer lo que se está realizando como experiencia significativa en este centro educativo. Profe Irma, bienvenida. Cuéntenos, por favor, qué están realizando ustedes el día de hoy. Hola, muchas gracias. Muy buen día con todos. Pues es un gusto poder mostrar algo, algo muy pequeñito, pero a la vez significante de cómo trabaja en Fe y Alegría Santo Domingo con la inclusión. Para esto voy a presentarles a una persona que, bueno, estimo bastante. Ella es una licenciada de educación y a la vez también es intérprete de lengua de señas y es parte también importante de este modelo de inclusión que se trabaja aquí en Fe y Alegría. Ella es la licenciada Cecibel García, con quien tengo el gusto de poderles presentar ahora. Y ella nos va a comentar, pues, cómo ha sido, se ha sentido siendo parte de este proceso de inclusión en Fe y Alegría. Buenas tardes, Ceci. Hola, ¿qué tal, Irma? Bueno, para mí es un gusto estar aquí trabajando con chicos de inclusión porque también, bueno, también soy madre de una chica sorda y eso me hace sentir muy bien el poder estar en este proceso de inclusión donde los chicos realmente sí avanzan y se desarrollan muy bien. En lo personal, yo les digo siempre que estoy casada con Fe y Alegría y a mí me gusta, me gusta, me gusta Fe y Alegría porque siempre da atención a la diversidad y eso es importante. Y el proceso con los chicos ha sido realmente muy, digamos, sería excelente porque ellos han avanzado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora queremos conocer a estos estudiantes que, como ustedes ven con la cámara de poquito que nos acompaña, estamos ahorita en un área de donde se trabaja la inclusión y está, la inclusión que se está llevando es con estudiantes sordos en aulas regulares con estudiantes oyentes. Y vamos ahorita a entrevistar, bueno, a dos de ellos en esta tarde si nos presentas. Ceci, ¿con quiénes estamos ahorita? Bueno, estamos con Jorge Lombeira y Brian Cusme, Jorge y Brian. Bueno, sí quería preguntarle a Jorge, ¿tú cómo te sientes estudiando aquí en Fe y Alegría en la unidad, en el Colegio Fe y Alegría? ¿Cómo te sientes? Bueno, realmente a mí me gusta porque he venido desde la escuela, he ido mejorando. A mí me gusta aquí estar en Fe y Alegría, me gusta trabajar, me gusta hacer los deberes. Muy bien, seguro que te gusta hacer los deberes. De seguro que sí, estoy segura. Muy bien, me alegro muchísimo, Jorge, de verdad que nos conocemos desde tan pequeñitos aquí en la escuela. Y a Brian también, ¿cómo te has sentido aquí en la escuela tú estudiando aquí en Fe y Alegría, Brian? Yo me he sentido bien estudiando, practicando, por ejemplo, matemáticas, sociales, lengua. La verdad que a veces hay los exámenes, a veces son difíciles, pero bueno, eso no importa. Yo sé que eso poco a poco voy a aprender y voy a seguir en esta inclusión. Muy bien, muchísimas gracias. Una última preguntita nada más, chicos, para concluir con ustedes. ¿Qué aspiran ustedes? Sabemos que en promociones anteriores, pues aquí en Fe y Alegría ya están graduados grupos de personas sordas y ya sabemos pues que ellos ya han terminado también la universidad, que ellos ya han obtenido su título de tercer nivel y ustedes, ¿qué aspiran? Sabemos que están en un octavo año ahorita, pero a futuro, ¿qué aspiran? ¿Cómo esperan concluir después de concluir este bachillerato acá en Fe y Alegría? ¿Qué? Bueno, sí, yo realmente quiero seguir estudiando, quiero ya graduarme en el colegio, luego seguir la universidad, seguir estudiando y pienso que es bien porque luego voy a poder trabajar y obtener mi sueldo también. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Brian, muchas gracias, Cecil, por todo este trabajo. Y pues bueno, esto es un extracto de cómo se trabaja y cómo se lleva la inclusión aquí en Fe y Alegría. Continuamos ahora con estudios. Gracias. Irma, muchísimas gracias por compartirnos esta valiosa información. En este momento les comunicamos que vamos a tener otro espacio con la profe Irma también que nos va a compartir otra experiencia significativa que lleva el centro, pero en este momento nos vamos a un pequeño corte. Hicimos así juegos, diversiones, artesanías, vendimos. Cuando terminemos, quiero regalarle una a mi mamá. Ella fue la que me matriculó, ella fue la que pagó mis pensiones y gracias a ellas que yo estoy aquí. Quiero regalarle una para que ella pueda ver que yo hice esa camiseta diseñada para ella. Yo quiero que todas las mujeres se den cuenta que no siempre vamos a vivir de los hombres. Nosotros también podemos hacer los trabajos de los hombres y los hombres trabajan de nosotros. Bueno, yo le agradezco al colegio y a las personas que nos han ayudado y a los docentes también porque gracias a ellas nosotros somos alguien. Porque si ellas no las enseñarían, nosotros no fuéramos aprendidos. Y también un consejo a las mujeres porque ellas tienen que hacerse valer como son. No importa que sean pequeñas, grandes, gordas, flacas, ellas tienen que hacerse saber que todas somos iguales. Todas debemos amarnos por igual. Nos conectamos nuevamente con la profe Irma para que nos comente sobre esta segunda experiencia significativa. Profe Irma, bienvenida, cuéntenos por favor. Gracias, en Fe y Alegría Santo Domingo se está llevando también a cabo un proyecto de huertos urbanos escolares. Y para eso tenemos aquí a la licenciada Verónica que nos va a comentar cuál es el objetivo de este proyecto, de realizarlo dentro de la institución con los mismos estudiantes. Como estuvimos viendo anteriormente, pues son ellos los encargados de sembrar, de hacer la limpieza. Pero el objetivo de esto, ¿cuál es, Verito? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Este, primeramente el objetivo de esto, pues, es que ellos estén en contacto con la naturaleza, ¿no? En contacto con la tierra, en contacto con las plantas, y que ellos todo lo que aprendan aquí, lo que es sembrado, cultivado y todo eso, vayan a replicar en sus casas, ¿no? En sus casas, en sus hogares, que no me encuentran, pues, que vivimos en casas pequeñas. Entonces, ellos pueden, este, estos cultivos, pues, replicarlos en casa y hacerlos, pues, nuevamente, hasta de mejor manera. Ok, y siendo parte también de lo, de lo importante de enseñar la alimentación saludable a los estudiantes, ¿no? De que ellos también conozcan de que los vegetales, las verduras, todo lo que podemos plantar desde casa o aquí mismo en el colegio, pues, lo podemos replicar también en nuestros hogares de una manera, pues, un poco más innovadora y también, según me he estado comentando, pues, lleva un proceso, ¿no? No solamente es llegar, coger territa y charahuita. Les han tenido clases. ¿Cómo ha sido este proceso ahorita? Bueno, este, ellos empezaron preparando la tierra, ¿no? De las estructuras que se iba a hacer, que se iba a elaborar, este, ellos elaboraron, este, un plan, ¿no? Un plan que consistía en la tierra, separarla, separar lo que es la basura y ellos también están haciendo para todo este proceso lo que es un compost, ¿no? El compost que ellos están, igualmente lo están preparando, ellos están trayendo los materiales orgánicos para ponerlo, ya saben cómo se pone capa por capa y todo eso, ¿no? Eso. Bastante interesante también lo que se está trabajando y también en el marco de la inclusión. Sabemos, estábamos ahorita hablando también de que en estos proyectos también está incluido a los sordos y es un gusto enorme, muchas gracias, Berito, ahora presentarles a Marjorie García, pues que ella es la modelo lingüístico de aquí, del colegio, que ya tiene también varios años trabajando en la institución y queremos preguntarle, pues, cómo va el proceso de inclusión y ahora que se está trabajando con los proyectos de huertos. Sí, Sibel. Bueno, es verdad. Bueno, yo trabajo aquí en Soy Alegría, soy modelo lingüístico y he trabajado muchos años con chicos solos sobre aquí he trabajado y también ellos han compartido y ha habido muchas experiencias y eso es muy bueno, es una bonita experiencia. Yo tengo dos, hay dos estudiantes, Jorge y Brian, ellos están estudiando desde muy pequeños, están estudiando a seguir y haciendo un buen desarrollo porque ellos, es cultura sola y hay dos culturas, entonces he podido compartir y podido trabajar aquí y también hay esa igualdad entre oyentes sobre que más que todo hay una comunicación y que ellos se puedan también entender y la verdad que a mí me gusta mucho Soy Alegría porque bien es Soy Alegría, hay un buen desarrollo más que todo en la inclusión. Profe Irma, qué gusto que podamos tener esta cercanía que tienen con los estudiantes, con los docentes y con estas experiencias. En este momento nosotros queremos ir a otro segundo corte en el que van a conocer también un poco de la labor que se realiza como Fe y Alegría. Cada uno de nosotros como niños tenemos como se llama un sueño, un doctor, un policía, todo eso. También quiero así ayudar a mi familia, así todo. y como estamos aquí en este proyecto de Luz de las Niñas quiero aprender más y cuando esté más grande yo quiero ser veterinaria y cuando ya trabaja en veterinaria ya tengo ese conocimiento así de lo que aprendí. Nos contactamos ahora con Damaris Zurita, ella es presidenta del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Fe y Alegría en Santo Domingo. Damaris, bienvenida, cuéntanos por favor cuál es la labor que ha realizado Fe y Alegría y que ha acompañado en tu proyecto de vida. ¿En qué ha aportado Fe y Alegría en mi vida? Fe y Alegría ha aportado mucho en mi vida ya que lo considero como mi segundo hogar ya que estoy desde segundo de básica desde la escuelita aquí entonces puedo mencionar que es un lugar en el que la mayoría de los jóvenes incluyéndome nos sentimos seguros es un lugar en el que podemos sentir paz en el que estamos completamente felices nos sentimos nos sentimos bien. Y cuéntanos por favor cómo te has sentido tú siendo representante de tus compañeros. En base al cargo en este caso que tengo como presidente de la educación estudiantil puedo decir con seguridad que Fe y Alegría sí cumple porque actualmente estamos con un proyecto que se basa a que todos los jóvenes puedan adquirir sobre todo puedan tener dos horas de clases de lengua de señas ¿a qué? ¿o con qué fin? Bueno con la finalidad de que en posteriores años el colegio sea un colegio bilingüe entonces en el que hablemos el español porque tenemos en cuenta que consideramos bastante el inglés pero ¿qué pasa con las personas que en este caso tienen su propio lenguaje? Son las personas sordas. Y volvemos en este momento con una última entrevista a Diego García rector de la unidad educativa Fe y Alegría en Santo Domingo Diego bienvenido muchísimas gracias por acompañarnos cuéntenos un poco por favor sobre los retos que ha tenido que pasar esta institución durante estos últimos años y claro es importante decirlo también durante este tiempo en el que ha sido y se ha desarrollado esta crisis sanitaria y la pandemia yo estoy vinculado a Fe y Alegría desde 1999 voy justamente a cumplir 23 años trabajando aquí para esta institución he tenido la oportunidad de estar en varios espacios que Fe y Alegría oferta como servicio aquí en la unidad educativa primero fui rector de la escuela entre el año 2004 y 2007 y ahora nuevamente tenemos la oportunidad de poder vincularnos desde el año 2019 al 2020 hemos trazado un conjunto de proyectos para trabajarlos sin embargo sabemos que tuvimos que hacer un pequeño pause durante dos años por el tema de la pandemia sin embargo la pandemia para nosotros fue un importante aprendizaje y creo que con el personal que se cuenta la colaboración de las familias la participación de los estudiantes logramos un trabajo sumamente excelente en ese proceso complejo que fue la pandemia ahora que hemos retomado nuevamente la presencialidad seguimos enfocados sobre todo en tres cosas me parecen sumamente básicas e importantes la primera mantener al centro como un centro de educación inclusiva como punto de referencia aquí en la ciudad en la provincia y a nivel del país en este momento nosotros tenemos 115 estudiantes con necesidad de educativas especiales que se encuentran cursando desde inicial hasta bachillerato y en este proceso con un conjunto de elementos recursos hemos podido nosotros atender de manera eficiente el tema de la inclusión entonces nuestro propósito es continuar dando este servicio de calidad a las familias que requieren trabajar en el proceso inclusivo luego para nosotros es importante también avanzar los procesos que hemos desarrollado como el caso de Tegman ahora vamos ya hasta cuarto año educación básica con un reconocimiento importante de la comunidad de las familias y también nos hemos centrado en este momento en el bachillerato sobre todo para que puedan tener elementos técnicos importantes para su formación y les pueda permitir ir al trabajo o continuar sus estudios de educación superior y en este momento con un convenio con el instituto Sátila hemos empezado primero al fondo algo que se conoce como un proceso de sensibilización para el trabajo con el medio ambiente con la naturaleza y luego también acá más adelante hemos trabajado estamos trabajando a lo que llamamos los huertos escolares estos huertos escolares tienen algunas fases y hemos iniciado con los estudiantes de octavo la idea es que los estudiantes de octavo vayan formando ellos a los estudiantes de noveno de décimo de cerato y posiblemente a la escuela en el cuidado del medio ambiente este proceso como decíamos cuenta con el apoyo de varias instituciones y nos ha permitido armar una red con personas de fincas con padres de familia con el ministerio de agricultura con el gobierno provincial el gobierno municipal con el BID con la consultora de Educando en Movimiento y construir también a partir de un jardín botánico que se encuentra al fondo como decíamos este otro proceso de formación de sensibilización en el cuidado de la naturaleza estamos plenamente contentos orgullosos del trabajo de nuestros estudiantes del trabajo y la devoción con la que nuestros docentes enfrentan el día a día este trabajo educativo y por supuesto la respuesta que hemos recibido de las familias y de nuestra comunidad externa y felicitamos a los centros educativos que están representando muy bien la labor la misión y la visión que tiene fe y alegría en el Ecuador los invitamos a que puedan acompañarnos en una siguiente edición en la que conoceremos un nuevo centro educativo muchas gracias un nuevo centro educativo